El Gobierno de la Ciudad de México entregó vales electrónicos de uniformes y útiles escolares gratuitos para niños de primer ingreso de preescolar a internas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla. Con la finalidad de impulsar la economía de las familias, los beneficiarios dispondrán de un apoyo económico para garantizar la continuidad escolar de todos los niños. Este evento se efectuó en el Centro de Desarrollo Infantil Amalia Solórzano, tras lo cual las autoridades presentes realizaron un recorrido por las instalaciones.